Ok gente, este video es un gran spoiler porque se ha filtrado toda la trama de Doctor Strange 2 y si, tiene al Doctor Strange malvado, tiene también al Ghost Rider, tiene al Spider-Man de Toi Maguire y hasta tiene a tu abuela, así que por favor quedate porque este video es fenomenal. Hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murcielabecryptom y en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la nueva trama filtrada que tenemos de la película, ya que bueno gente, ha salido una nueva trama filtrada de Raid que parece que es real, ya que otros filtradores han estado liberando una trama muy similar a esta así que parece que esta trama es 100% real, de hecho ha sido actualizada, ha salido de Raid pero ha sido justamente verificada por los moderadores, por lo que viene de una fuente confiable y ha sido recientemente actualizada, así que tiene algunos detalles nuevos la película y déjenme decirles que la película es una película bastante oscura gente, va a tener bastantes matices de terror y obviamente va a tener un estilo muy Sam Raimi y para nada tiene un final feliz la película lo cual es algo bastante copado en una película de Marvel Studios así que yo los voy a estar leyendo la descripción, haré alguna que otro paréntesis para hacer alguna aclaración por si no se entiende, pero bueno vamos, leámoslo porque esta filtración como te digo hasta tu abuela aparece en el multiverso esta publicación se ha limpiado y se han agregado más aclaraciones además esta sigue siendo la película Doctor Strange y se dice que Benedict Cumberbatch realmente dio una actuación emocional como alguien que se siente responsable de todas las cosas del multiverso solo tengo que decir que es muy, muy arriesgado sacar esta información pero si, hubo un corte muy cercano de Doctor Strange 2 que se mostró en los lotes de Marvel Disney como señalaron otros scoopers, esta película necesita un extrenso trabajo de efectos visuales para toda la película y el único trailer que fue la escena post créditos de Spider-Man No Way Home es una mala dirección completa para la trama real además esta película se llama el multiverso de la locura, la película es una locura el presupuesto se mantiene en secreto para que no se filtre nada de los cameos sin embargo se estima que son alrededor de 375 y 425 millones de dólares de las nuevas tomas prácticamente le dieron el dinero que pedían a cualquiera que estuviese dispuesto a hacer un cameo para volver en las últimas semanas además la película tuvo muchísimos reshots y quieren más de ese buen dinero del multiverso porque Sony tomó mucho dinero de No Way Home la película comienza con Strange y Wong siendo perseguidos al estilo de trabajo de cámara de San Raimi por una fuerza invisible, con ellos está America Chavez el trío rebota a través del multiverso pero Wong y Strange mueren America Chavez transporta el cuerpo de Doctor Strange con ella al universo principal del MCU sus muertes son muy violentas y aterradoras Doctor Strange luego se despierta de este sueño el Doctor Strange está teniendo problemas debido a su manipulación del destino y básicamente porque forzó un punto fijo en el tiempo ganándole a Thanos para que Tony Stark se sacrificara lo que provocó que esta línea del tiempo fuera muy inestable y comenzara a desaparecer como lo que sucedió al universo de su premio Strange en su universo de What If sus acciones en No Way Home también han causado al multiverso aún más problemas Doctor Strange va a la boda de Christine Palmer en esta escena Strange y el cirujano de la película anterior tienen una conversación sarcástica luego Strange tiene que irse cuando Gargantos ataca a Nueva York una criatura de aspecto de pulpo demoniaco esta es también la presentación de America Chavez esta escena se muestra parcialmente en el tráiler cortando el autobús por la mitad en una pizzería Chavez explica que su mundo se volvió inestable debido a los demonios que la perseguían y que ha estado atravesando el multiverso tratando de encontrar ayuda le encanta la pizza ya que le ayuda a recargar energía después de la gran cantidad de energía necesaria para saltar a través del multiverso también le explica a Strange que los sueños que está teniendo son visiones de otras dimensiones Doctor Strange lleva a Chavez a Camartag donde nos presentan a Rintra, el Minotauro el Doctor Strange le indica a Rintra que mantenga a Chavez a salvo Rintra es interpretado por Adam Hewitt Strange va a visitar a Wanda Maximoff quien tras los hechos de WandaVision vive en un gran huerto en medio de las montañas Wanda inmediatamente comienza a disculparse entre comillas por sus acciones de Westview y dice que ha aprendido la lección Strange dice que no está para juzgar lo que hizo en Westview y que necesita ayuda con el multiverso tal como lo pudimos ver en el tráiler Strange sabe todo lo de Westview y el hecho de que ella haya podido sacar un doble ganger de Quicksilver del Fox Universe lo intriga lo que Strange no sabe es que Wanda ha estado usando el Darkhold para invocar demonios para atrapar a América Chavez no puede viajar por el multiverso por eso necesita a Chavez Wanda le dice a Strange que no es de mucha ayuda ya que todo lo que sucedió relacionado con el multiverso no fue intencional una vez que Strange regresa a Camartag el huerto de Wanda desaparece revelando una montaña oscura y nublada con un castillo demoníaco en la cima Wanda se da la vuelta pensando que Strange ha regresado pero es Mordo a quien lo hemos visto desde Doctor Strange de 2016 Mordo intenta matar a Wanda pero Wanda lo mata rápida y violentamente por decapitación Wanda Maximoff es la villana principal de la película y realmente se comporta como una villana de vuelta en Camartag, Rintra y Chavez se han unido sin embargo Doctor Strange regresa e inmediatamente tiene otro sueño excepto por esta vez ve a Wanda matando a Mordo Wanda ataca a Camartag esta escena es brutal ya que Wanda mata violentamente un montón de personas esto fue parcialmente mostrado en el tráiler esta escena se siente muy horrible en el clímax de esta batalla América, Strange y Wong están en los canales subterráneos de Camartag tratando de encontrar un pasaje de escape Wanda los acecha y en una escena muy aterradora que termina con la captura de Wong Strange y América escapan accidentalmente a otro universo la línea del tiempo de la Legión del Hierro Strange y Chavez terminan en una nueva línea del tiempo donde Tony Stark pone una armadura alrededor del mundo y Chris Evans aparece brevemente como el presidente de Steve Rogers en este universo Tony Stark no es interpretado por Robert Downey Jr pero en una revelación divertida es Tom Cruise esta versión de Tony es un poco loca no solo dice ser un profeta sino que en realidad tiene las tres gemas del infinito Tom realmente le da todo por su breve tiempo en pantalla esto preocupa a Strange pero una versión alternativa de Supreme Mordo captura tanto a Chavez como a Strange y los lleva a los Illuminati antes de las nuevas tomas de Doctor Strange el material del multiverso estaba muy limitado a solo unos pocos miembros de los Illuminati y la mayoría de ellos eran actores del MCU de todos modos sin embargo ahora tenemos un conjunto completo después de las regrabaciones los Illuminatis consisten en el Profesor X de Patrick Stewart Mr. Fantastic de Johan Gruffan una versión alternativa de Monica Rambeau que es la Capitana Marvel la Capitana Carter de Hailey Atwell Iron Man de Tom Cruise y una versión alternativa de Blackwell de Los Inhumanos que todavía está interpretada por Aston Mudd también el grupo está integrado por Supreme Mordo Bruce Banner de Eric Bana y Magneto de Ian McHellen ¿Vieron como les dije que hasta tu abuela va a aparecer en esta película? Belder el valiente sigue en la película pero tiene un papel reducido es interpretado por Bruce Campbell los Illuminatis y Strange tienen una conversación mientras que Chavez está detenida en una prisión Strange informa a los Illuminatis que Wanda Maximoff o la Bruja Escarlata ha sido poseída por las enseñanzas del Darkhold y está rezando con todo el multiverso para encontrar a sus hijos, Tommy y Billy el Profesor X está preocupado porque una variante de Wanda se encuentra en esta línea del tiempo en este momento con sus hijos la hija de Magneto Mordo quiere matar a Strange mientras explica que él destruyó su mundo y que Strange es el mayor peligro para su universo cortamos a una escena de la Wanda de este universo que es la hija de Magneto en una granja jugando con sus hijos Aaron Taylor Johnson es Pietro Maximoff en esta escena desafortunadamente esta Wanda está poseída por la malvada Wanda y los Illuminatis aparecen para luchar contra ella esta escena es realmente una locura ya que los X-Men, Wolverine de Hugh Jackman Jean Grey de Funk Henson Cyclops de Shane Marsden y Storm de Hailey Berry la Mujer Invisible de Jessica Alba y una versión de CGI de la cosa de Michael Chiklis con esta formación de héroes multiversales aparecen todos para luchar contra Wanda Maximoff los Illuminatis intentan luchar contra la Bruja Escarlata pero desafortunadamente todos son eliminados muerte de todos en la forma más violenta posible el Profesor X intenta derrotarla pero ella lo mata rompiéndole el cuello Magneto llama a su hija en una escena desgarradora que casi recupera a Wanda pero lamentablemente Magneto desaparece de la existencia en este punto de la película la apariencia de Wanda comienza a cambiar a una apariencia oscura y decadente sus variantes decaen rápidamente debido al poder oscuro la variante de Christine Palmer saca a Strange y Chavez de la prisión Strange, Chavez y Palmer son perseguidos por la malvada Wanda mientras atraviesan un santuario subterráneo abren una puerta para ver el multiverso que parece un vacío esto se muestra en el trailer Palmer puede abrir esta puerta con su reloj Chavez es capturada por Wanda y Strange y Christine son arrojados a otro universo este universo es una ciudad de Nueva York completamente arruinada lo extraño de este universo es el malvado Doctor Strange del trailer mientras tanto Rintra reúne a los hechiceros en el universo la línea del tiempo principal para lanzar un hechizo para mantener a Wanda fuera de Camartag desafortunadamente la mayoría de los hechiceros mueren cuando Wanda se infiltra en las mentes de los hechiceros novatos con visiones de horror con su último aliento un hechicero se sacrifica para destruir el Darkhold Wanda amenaza con destruir toda la realidad si Wong no le dice dónde encontrar otra copia del Darkhold él le dice que el Darkhold está grabado en un castillo en la cima de la montaña Wondergore en lugar del nacimiento de la magia oscura Wong se da cuenta que en este punto de la película los demonios están corrompiendo los pensamientos de Wanda para intentar sumir al multiverso en el caos Wanda lleva a Chavez y Wong al castillo este castillo es muy gótico y es muy Sun Raimi Wanda también se ve deteriorada en este punto de la película ya que el Darkhold la ha corrompido con Chavez y el Darkhold combinados Wanda comienza a destrozar el multiverso vemos que esto causa el caos en el multiverso ya que se muestran una variedad de realidades de películas anteriores el universo de los 4 fantásticos de 2015 está completamente destrozado Strange y Evil Strange finalmente luchan por la posesión de un hechizo que curaría a Wanda la escena del trailer es una completa confusión ya que Evil Strange solo está en esta escena sin embargo los dos luchan con Doctor Strange derrotando a Evil Strange empalándolo en una cerca luego Doctor Strange se proyecta en su forma astral en el cuerpo del Doctor Strange muerto del comienzo de la película para poder detener a Wanda que esto es una aclaración mía pero si me preguntan estamos hablando de Defender Strange y muy posiblemente tenga algo que ver con esta filtración de hace unos cuantos días en este punto Wanda todavía está buscando en el universo a sus hijos exactos de Westview sin embargo el multiverso está comenzando a abrirse paso con variantes de diferentes personajes del MCU que aparecen como lo hicieron en No Way Home Zombie Strange llega al castillo y libera a Chavez de Wanda Chavez y Wanda tienen una de las escenas de lucha más locas de la historia del MCU mientras se golpean entre sí a través de tantos universos diferentes eventualmente Rintra y algunos sobrevivientes de Kamartaj y Wong pueden unirse a la lucha el Doctor Strange puede recuperar a Christine y su cuerpo de la línea del tiempo de Nueva York en ruinas al Doctor Strange se le ocurre un plan en una escena que hace referencia a Avengers Endgame Doctor Strange reúne una legión de variantes del MCU que incluyen a los X-Men incluye al Blade de Wesley Snipes John Krasinski y Emily Bond como Mr. Fantastic y la Mujer Invisible respectivamente también incluyen al Hulk de Edward Norton no estoy seguro si dicen que es una variante o si simplemente señalan que el Increíble Hulk de 2008 es solo otra línea del tiempo aparece el Ghost Rider de Nicolas Cage una variante de Thor interpretada por Liam Hesgord Punisher de Thomas Jane el cual está en un traje tipo War Machine el Spider-Man de Tobey Maguire y Deadpool de Ryan Reynolds y ojo porque acá viene un gran spoiler de la película Robert Downey Jr. regresa para interpretar una versión alternativa de Tony Stark Doctor Strange puede hacer las paces con esta variante de Tony ya que ambos entienden lo que tenía que pasar en Endgame sucedió lo contrario en el universo de este nuevo Tony Stark donde Strange murió en lugar de Tony todos luchan contra Wanda Wanda es literalmente el ser más poderoso del multiverso y esto presagia Secret Wars las variantes luchan contra los demonios para que no se infiltren en sus universos al final Wanda encuentra a sus hijos pero no la quieren porque está asustada y decaída también están siendo atendidos por una familia adoptiva y no están en peligro como la convenció el Darkhold su aspecto es bastante espantoso y es una de las cosas por las que Raimi y Marvel lucharon durante las nuevas tomas afortunadamente el aspecto espantoso de Wanda Maximoff de St. Raimi sigue intacto al final Wanda se sacrifica a sí misma en una bodega oscura y el MCU cambia para siempre este es el equivalente del momento No More Mutants ya que una versión de Fox fuertemente reconfigurada de los X-Men ahora está en el MCU James McAvoy y Michael Fassbender seguramente regresarán y se están llevando a cabo negociaciones intensas para el resto el Deadpool de Ryan Reynolds es el único personaje que recuerda a los universos como eran antes lo cual déjenme decirles que seguramente será objeto de burla en la película individual de Deadpool gente la película individual de Deadpool 3 va a ser un cago de risa déjenme decirles eso continuando con la filtración no está claro si Sean y Emily son ahora la versión de los 4 fantásticos del MCU depende de cómo reaccione la audiencia hasta ellos Wong accede a entrenar a Chávez en Camartag la variante de Christine vuelve a su universo para volver a montar a los Illuminati Doctor Strange ve a los gemelos ancianos de Chávez y Wanda en una pizzería los actores que interpretan estos papeles no fueron revelados ya que Marvel aún no ha finalizado a quien quieran así que es solo una previsual Doctor Strange no está en un buen lugar cuando termina esta película los créditos posteriores revelan que la Doctora Palmer, muerta, resucitó como Clea y un tercer ojo revela a un Doctor Strange oscuro posiblemente también esté conectado con la magia oscura la segunda escena post créditos está relacionada con los X-Men y aún no se ha mostrado debido a esta razón esta gente es la gran filtración que tenemos de Doctor Strange en el multiverso la locura la verdad si me preguntan yo creo que esta filtración es completamente verdadera obviamente todavía faltan algunos puntos de la película pero me parece que los grandes cambios de la película ya han sido infiltrados gente y los tenemos justamente en esta filtración y básicamente es un festejo de Marvel a través de los años en el cine gente verdaderamente esta película va a ser el No Way Home pero de Marvel en general la vamos a pasar bomba ustedes en los comentarios me tienen que decir cuál es el cambio que más les hypea de toda esta película y no vale decir todo de Maguire porque ya lo vimos en No Way Home pero díganme otro vamos pensen un poquito más y díganme qué personaje les gustaría que aparezca acá que no salió en la filtración que yo que haya leído no salió el Quicksilver de Evan Peters aunque parece que está referenciado en una parte de la película habrá que esperar a ver qué pasa en la película gente faltan unos pocos meses para el estreno de Doctor Strange 2 y el multiverso se va a sumir en el caos dentro de nada si te gustó el video por favor dale like suscríbete activa la campanita me decís en los comentarios qué opinas de esto y ahora sí gente creo que por mi parte esto es todo y yo me despido mis queridos murciélagos